¡Ostia limpia! ¡Ostia limpia! Aunque cosas no te pares ¡Ostia! 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 ¡Fuego a mares! ¡No distingo mis lugares! ¡Ostia! 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 Hace tiempo que recuerdo que en las noches de San Juan arde los tecios Hace tiempo que recuerdo que en las noches de San Juan arde los tecios las heridas, las heridas mi paisaje en el sonrizas mi pulmones, mi pulmones, se asfixia con tizones verde que te quiero verde mi verde está de luto y está sordo y está mudo pericente, pericente subo arriba la pendiente desde lejos en el monte, veo negro mi horizonte verde que te quiero verde que callas al infierno eres eterno, eres eterno Fuego a mares aunque tosas no te pares ¡Ostia! 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 Fuego a mares no distingo mis lunares ¡Ostia! 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 Hace tiempo que recuerdo que en las noches de San Juan arde los tecios ¡Hace tiempo que recuerdo que en las noches de San Juan arde los tecios ¡Hace tiempo que recuerdo! Hace tiempo que recuerdo que en las noches de San Juan arde los tecios ¡Hace tiempo que recuerdo! Hace tiempo que recuerdo que en las noches de San Juan arde los tecios ¡Hace tiempo que recuerdo! ¡Hace tiempo que recuerdo!